Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos amigo Leo. El día de hoy, pues bueno, estoy muy emocionado porque me habló el comandante Piox que vamos a ir a recoger su carro. No sé cómo haya quedado, en qué condiciones esté. Le pusieron un nuevo wrap y vamos a ir por él. Chequen y quédense en este bonito video para que vean cómo quedó su carro del comandante Piox. Ahí sí, amigo Leo. ¡Qué hermosa! ¡Qué bellos paisajes hay bajo tu cielo azul! Tierra de placeres y de mujeres preciosas. Río de Janeiro, la playa del mar azul. Río de Janeiro, playa querida. Río de Janeiro, playa dorada. Río de Janeiro, la playa mía. Río de Janeiro, playa soñada. Río de Janeiro, playa querida. Río de Janeiro, playa querida. Río de Janeiro, sobre tu arena mojada. A una morenita yo le di mi corazón. De tus bellas callas, mi alma quedó enamorada. Río de Janeiro, bella playa de la morra. Estamos con el amigo Beto Padilla. Aquí estamos en Ciudad de México. Tenemos un taller aquí en la calle Fundidores número 86, Colonia Trabajadores del Hierro, aquí en Azcapotzalco. Y pues hacemos bastantes modificaciones aquí a los coches, desde reprogramaciones, grabs, pintura de calipers, cámaras de reversa, de bastantes cosas. Pero nos enfocamos más en la línea VAG, BMW y MINI. Así es amigos, recomendable. Está muy bueno su trabajo. ¿Qué le hiciste al amigo Piox? Le cambiamos el vinil porque ya venía deteriorado. Le pusimos un vinil nuevo. Le hicimos unas sorpresitas ahí. Le hicimos un lavado de interiores estético. Que ya le hacía muchísima falta porque tenía mucha, mucha basura. Entonces se la sacamos toda. Le lavamos los interiores bien. Con una máquina especial que es de succión. Succionamos toda la mugre que traía ahí en los asientos. También le cambiamos el escape. Le pusimos un escape nuevo. Que le va a gustar ahorita. Va a quedar bastante chido. Y le acomodamos su alerón. También le pintamos sus rines también. Y les pusimos un detalle con vinil. Así es amigos, vamos a checar el carro. Bueno amigos, miren. Aquí ya estamos con el coche del buen Piox. Se lo hicimos aquí en Backup Tracer. Le cambiamos completamente el vinil. Porque tenía uno azul. A esta ocasión lo pidió rojo. También le pintamos sus rines. Y le hicimos un detalle con vinil. Para que se viera chido. Aquí también le pintamos los calipers en blanco. Y le pusimos aquí una leyenda que dice Pioti. Acá le pusimos un eslogan de ¿Qué pasó flacos? Ahí quedó ya. Aquí le pusimos unas intermitentes. Unas direccionales que son dinámicas. Que corran. También acá atrás. Le pintamos su alerón. Porque ya venía muy deteriorado. Se lo pintamos. Se lo acomodamos bien. Porque venía en una posición que no era correcta. Ya lo acomodamos. Y le cambiamos el escape. Anteriormente el escape que él traía. Que ya está cerrado. Traía uno que ya estaba muy oxidado. Entonces decidimos cambiárselo. Para que se viera bien. Le ahumamos sus calaveras. Este es el Aminex. Para que quedaran bastante bien. Para que se viera más agresivo. También aquí le pusimos el negro piano. Para que se viera mejor el carro. Y le hicimos lavado de interiores. Está abierto. Pero ya quedó como nuevo. Ya quedó como nuevo. Ya estamos aquí. En Azcapotzalco. En Ciudad de México. Puro pinche tuning. Así es amigos. Estamos aquí con Karen. Para que nos den las redes sociales. Y estén aquí comunicados con el taller. Así es Karen. Nuestras redes son Back Home Razer. Y Betito Padilla. Step Up Raps. Y Palmas nada más. Así es amigos. Para que chequen presupuestos. Si quieren el rap que quieran. El color que quieran. Aquí en las redes sociales. Ya. Dripin' on back from the legs. Say something. Never tell a back that I never stay runnin'. Zippin' on facts. Damn, no, I got stacks in the lab. Takin' bitches straight for another cat. Made shit while I never had shit. Bitch, move, make your motherfuckin' heads play. Cosplay the lies. Never really don't play shit. Tell me never really don't chase it. Dreams to the blade, no fake. Hands to the weight. Niggas know I ain't play. Faster to break when I switch all day. Stats when I press to the damn arcade. Sticking up sides, breathe, never mind me. Point to the ground, stick down to defeat. Stay, leave, stay, bitch, you got no key. Never take a seat, bitch, you never gon' see. Stack on, next to the gas for the week. Stack on, next to the gas for the week. Stack on, next to the gas for the week. Back to the gas for the week. Back to the gas for the week. Back to the gas for the night. Watch it, the thoughts in the back of my mind. Telling that I know for the fact that they mind. Watch me. I'm so low. I walk with your photo. Take money from the lockdown. Bitch, move back. What you paid for? Swing it down. i don't know about you but i'm having a really great time there's no way that i can express to you what i'm feeling right now my heart is full my heart is full Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.